Más contentos los aplausos para el Señor Jesús Alábale, alábale Señor, gloria, gloria, gloria a Dios Todos, todos hagan palmas para Cristo, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén Todos dían gloria a Dios, a ver todos, todos, gloria a Dios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén Saluden esta madrugada a todos los presentes y también a los oyentes del programa La Voz de Salvación Y los que nos ven por internet con la paz del Señor Jesús, amén Damos gracias primeramente a Dios por su grande amor y misericordia Aquí estamos en esta madrugada, hoy día ya estamos sábado 4 de noviembre del año 2023 Para predicar la Palabra de Dios, alimentar nuestras almas También estaremos orando por los dones del Espíritu Santo, amén Gloria al Señor, vamos a orar un momento a Dios La Palabra de Dios nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación La carne es débil, más el Espíritu está dispuesto para ayudarnos ¿Cuántos queremos que Dios nos ayude? Día gloria a Dios Vamos a pedir la ayuda de Dios, día conmigo Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Señor mi Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra Dios mío, aquí estamos en esta hora Dios mío, en esta madrugada Dios mío, en esta vigilia, hoy ya estamos sábado ya Señor, hoy sábado 4 de noviembre del año 2023, gracias Señor porque tú nos estás ayudando, gracias Señor por este pueblo que has traído a tu casa de nación, iglesia, pentecostal a cosecha, a participar de esta vigilia Señor, también por todos los oyentes del programa La Voz de Salvación, por los que nos están acompañando a través del internet también Dios mío, salva las almas Padre Celestial, aleluya, 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 gloria, 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 gloria Dios, te pido Señor Jesús que perdones nuestros pecados, límpianos con tu sangre, cuerpo, alma y espíritu, ayúdanos en esta madrugada Señor para escuchar tu palabra, ayúdame a hablar tu palabra, Dios mío, que esta palabra no regrese vacía, salva las almas, sana a los enfermos, derrama bendición para todos Señor, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 bendice a tu siervo Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de la iglesia Pentecostal a cosecha, ayuda a tus siervos Señor a seguir adelante en tu obra, oro Señor por todos los hermanos, miembros, miembras, colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreras, pastores de la iglesia Pentecostal a cosecha, aquí en la sede nacional y en todo lugar donde está tu obra Señor, bendice Señor los locales, bendice la cadena radiovisión, bendice los obreros que están predicando tu palabra Dios mío, bendice a todos Señor, sálvalas almas Padre, oro por los que están perdidos, por los que están lejos de ti, tráelos a tus pies Señor, oro por las autoridades también Dios mío, sálvalas, háles a entender y comprender Señor, ayúdalos Señor a actuar con justicia, ayúdalos Señor a buscarte, a mirar al cielo Dios mío, gloria, gloria, gloria a Dios, oro también Señor por tu pueblo Israel, Dios mío, oro por la paz de Jerusalén Padre Santo, edifica los muros Señor de Jerusalén, Dios mío, gloria, gloria, gloria a Dios, bendito sea tu pueblo Israel Señor, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 bendice Señor el día de mañana domingo, la cena del Señor Jesús aquí en la sede nacional y en todo lugar donde está la iglesia, pentecostal la cosecha y mañana domingo estaremos Señor participando de tu cena Dios mío, limpia tu pueblo, santifica tu iglesia Señor, gloria a Dios, 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 a tu reprendo al diablo, reprendo a los demonios, espíritus engañadores, espíritus inmundo, lo echamos fuera, sal demonio, salga en el nombre del Señor Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, de pie los que están de rodillas, ahora si vamos a la palabra de Dios, amén, vamos al mensaje de la palabra de Dios, abra su Santa Biblia, en el Evangelio San Marcos, capítulo 12, versículo 28, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28, hasta el 34, vamos a meditar algo en la palabra de Dios, amén, gloria al Señor Jesús, busque la cita bíblica, gloria a Dios, busque, busque, gloria a Dios, aleluya, oyentes, estamos en vivo y en directo, desde la sede nacional, iglesia pentecostal, la cosecha, Chosica del Norte, distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo, Perú, el día de hoy estamos ya sábado, 4 de noviembre del año 2023, sábado, 4 de noviembre del año 2023, cuando son las 3 de la madrugada en todo el Perú, en esta hora ya estamos dando inicio a la cuarta vigilia, amén, la cuarta vigilia, de 3 de la madrugada a 6 de la mañana, es la cuarta vigilia, ya su nombre, y en esta cuarta vigilia pues vamos a alimentar nuestras almas con la palabra de Dios, amén, vamos a leer la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Evangelio San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34, como su título dice, el gran mandamiento, acercándose a uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos, entonces el escriba le dijo, bien maestro, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle, amén, vamos a levantar nuestras manos, vamos a pedir la dirección del Señor, diga conmigo, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Señor mi Dios, aquí estamos delante de tu presencia, te pedimos Señor, que nos ayudes a entender, y comprender tu palabra Dios mío, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón Señor, para escuchar tu palabra, para recibirla con humildad Dios mío, y salva nuestras almas Padre, salva a los que están aquí presentes, a los oyentes del programa La Voz de Salvación, a los que nos están viendo por internet, que esta palabra Señor, cambie, transforme, dé frutos para vida eterna, y quémalo al diablo, quema Señor Jesús, todo espíritu engañador, espíritu de confusión, espíritu de falsas doctrinas, te echo fuera, te reprendo, sal demonio, espíritu de sueño, salga espíritu del diablo, en el nombre del Señor Jesús, gracias Señor Jesús, amén, pueden sentarse, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? Ahora sí vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios, amén, ¿cuántos van a escuchar con atención, digan gloria a Dios? Abra bien sus oídos, ya, y también sus ojos, para escuchar el mandamiento, los mandamientos de Dios, amén, proverbio dice, el que aparta su oído, para oír la ley, su oración también es abominable, proverbios capítulo 28, versículo 9, ya, el que aparta su oído, para oír la ley, muchas veces apartamos el oído, no, no voy a escuchar la prédica, voy a dormir, dicen algunos, aleluya, voy a dormir, gloria al Señor, el que aparta su oído, para oír, para no oír la ley, su oración también es abominable, ahí está el problema, tanto hemos orado, tres horas, y otros, otros momentos más de oración, para que, si apartamos nuestro oído de la ley de Dios, de lo que Dios nos va a hablar, nuestra oración va a ser abominable, oiga, que tremendo, no, y a su nombre, queremos que nuestra oración sea abominable o no, no, verdad, queremos que sea bien recibida, apreciada por Dios, verdad, entonces, que vamos a hacer, vamos a atender a la ley de Dios, amén, y a su nombre, y a su nombre, San Marcos capítulo 12, versículo 28, aquí nos habla acerca del gran mandamiento, ya, si hacemos estos dos mandamientos que nos habla aquí el Señor Jesucristo, nos salvamos, ya, aquí en estos dos mandamientos, está nuestra salvación, ¿cuánto queremos ser salvos, dian gloria a Dios? Yo creo que todos queremos ser salvos, usted, yo también quiero ser salvos, ya, aleluya, el oyente de la radio, yo creo que también quiere irse con Cristo para la vida eterna, usted que no ve por internet, yo creo que también usted quiere ser heredero de la vida eterna, ya, haciendo estos dos mandamientos que nos habla el Señor Jesucristo, con esos dos mandamientos, nos salvamos, así de sencillo, amén, a su nombre, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos, ¿quién lo dice? el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que vino a salvar, primeramente al pueblo de Israel, y luego también a todo el mundo, y a su nombre, son las palabras del mismo Señor Jesús, que dice, no hay otro mandamiento mayor que estos, aleluya, oye Israel, y eso es lo que le dice Israel, no solamente es para Israel, sino para todo el mundo, para los que estamos aquí presentes, y también para toda la humanidad, oye Israel, dice el Señor, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ya, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, a su nombre, gloria al Señor, y amarás al Señor tu Dios, amén, ahora, para amar a alguien, hay que conocerlo, verdad, si o no, porque como vamos a amar a alguien, si no lo conocemos, es algo ilógico, si o no, para amar a alguien, hay que conocerlo, y para amar a Dios, hay que nosotros también conocerlo, amén, ahora, como conocemos a Dios, a Dios con nuestros ojos, no lo podemos ver físicamente, ya, con nuestros ojos, no lo podemos ver físicamente, pero como entonces, Pastor, yo puedo conocer a Dios, como lo conocemos, a través de su Palabra, cuando nosotros leemos su Palabra, nos enteramos de sus Mandamientos, entonces, vamos a comenzar a conocer a Dios, y podemos también guardar sus Mandamientos con su ayuda, y así, amarle de verdad, a su nombre, en Primera de Juan, abra su Biblia, escucha lo que dice aquí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, Primera de Epístola de San Juan Apóstol, capítulo 2, versículo 3, escucha lo que dice, y en esto sabemos, que nosotros le conocemos, si guardamos sus Mandamientos, es lo que le estoy hablando, ¿Ya? ¿Cómo puedo amar a alguien si no lo conozco? No se puede, pues, cuando comenzamos a amar, cuando le conocemos, y le obedecemos, por supuesto, entiéndolo, porque si uno no puede amar a alguien, y si esa persona no le obedece, entiéndolo, no lo puede amar, gloria al Señor, cuando uno ama a alguien, cuando le obedece, guarda sus Mandamientos, esa persona le dice algo, lo hace, y eso es Dios, pues, con nosotros, Dios nos dice sus Mandamientos, si nosotros lo ponemos por obra, entonces, estamos amando a Dios de verdad, a su nombre, y en esto sabemos, que nosotros le conocemos, si guardamos sus Mandamientos, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus Mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, en otras palabras, Jesucristo no está en aquel hombre, aquella mujer que dice, amo a Dios, con su boca, pero su corazón está lejos de Dios, amén, con sus hechos lo niega, con sus acciones lo niega, que ama a Dios, y a su nombre, la verdad es Jesucristo, dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus Mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, a su nombre, cuando vino el Señor Jesucristo, en esa situación estaba el pueblo de Israel, lamentablemente, ellos decían amar a Dios, Dios, y ya decían amar a Dios, pero lamentablemente, con sus hechos lo negaban, y ya el Señor Dios, había utilizado también a los profetas, para amonestarles al pueblo de Israel, y decirles que ellos no estaban amando de verdad a Dios, a ver, abra su Biblia, vamos a ver, en Isaías, capítulo 29, versículo 13, esto Dios le dice, por medio de su siervo, el profeta Isaías, al pueblo de Israel, mire lo que dice, en Isaías, capítulo 29, versículo 13, Gloria al Señor, ¿quién vive? a su nombre, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí, no es más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado, a su nombre, eso lo dice Dios al pueblo de Israel, ya, y también le dice, por supuesto, a cada persona, que de repente está en esa misma situación, que dice, yo amo a Dios, pero no conoce a Dios, no guarda los mandamientos de Dios, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, puede cantar, puede orar, ya, Gloria al Señor, aún puede predicar, ya, hablar de Dios, eso cualquiera lo hace, Gloria al Señor, pero, una persona, que habla de Dios, y no tiene ninguna señal de Dios, lamentablemente, Gloria al Señor, es porque Dios no está, morando en esa persona, ya su nombre, la verdad de Dios, no está en él, pues, dice, dice pues el Señor, porque este pueblo, se acerca a mí, con su boca, y con sus labios, me honra, pero su corazón, está lejos de mí, y su temor de mí, no es más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado, con la boca, habla de Dios, pero aquí en el corazón, no está Dios, y ya, para que esté Dios, en nuestros corazones, debemos de conocer, sus mandamientos, y guardarlos, para que Dios, esté morando, en nuestras vidas, para que la verdad, esté en vosotros, y a su nombre, a su nombre, Gloria al Señor, y donde hemos leído, San Marcos, capítulo 12, versículo 30, dice, llamarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, ya, hay que amar al Señor, de todo nuestro corazón, y si amamos a Dios, de todo nuestro corazón, palabra de Dios, va a salir por nuestra boca, entiende, si, en nuestro corazón, de repente, hay otras cosas, decimos que amamos a Dios, pero en nuestro corazón, hay otras cosas, entonces, eso va a salir también, por la boca, de la abundancia, del corazón, habla la boca, dice el Señor Jesús, ya su nombre, Gloria al Señor, dice la palabra de Dios, llamarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, amén, nosotros tenemos alma, ya, nosotros somos cuerpo, alma, y espíritu, Dios también tiene alma, por si acaso, sabe usted o no, sabe usted que Dios, tiene alma o no, cuánto lo sabe, en día en gloria a Dios, por la Biblia, nosotros, podemos conocer, que Dios tiene alma, amén, quiere saber, a ver, abra su Biblia, vamos a Levítico, vamos a escudriñar, algo, que Dios también, tiene alma, así como nosotros, tenemos alma, Dios también, tiene alma, el libro de Levítico, capítulo, aleluya, 26, versículo 11, gloria al Señor, ¿cuántos pueden decir, gloria a Dios? Levítico, capítulo 26, versículo 11, dice, y pondré mi morada, en medio de vosotros, y mi alma, no os abominará, y andaré, entre vosotros, y yo seré, vuestro Dios, y vosotros, seréis, mi pueblo, ¿cuántos pueden decir, gloria a Dios? ¿cuántos pueden decir, Cristo vive? Aleluya, y pondré, mi morada, en medio de vosotros, la promesa de Dios, aquí, en esta, parte de la Biblia, nos está hablando, acerca, de bendiciones, de la obediencia, si usted lee, desde el versículo 1, ahí están, todas las bendiciones, que las personas, que la persona, puede recibir, cuando obedece, los mandamientos, de Dios, y el que ama a Dios, va a obedecer, los mandamientos, y Dios, dice, y pondré, mi morada, en medio de vosotros, y mi alma, ahí está, lo que le estoy diciendo, que Jehová tiene alma, Dios tiene alma, y mi alma, no os, abominará, y andaré, entre vosotros, y yo seré, vuestro Dios, y vosotros, seréis mi pueblo, ya su nombre, somos el pueblo de Dios, nosotros, o no, y al que ha aceptado, al Señor Jesucristo, el que se ha bautizado, el hermano, la hermana, y que está participando, de la cena del Señor Jesús, es parte del pueblo de Dios, ya, es uno del pueblo de Dios, usted de repente, que nos escucha, usted que de repente, ha venido primera, primera vez, acá a la casa de Dios, a esta vigilia, usted todavía no ha aceptado a Cristo, usted todavía, no es pueblo de Dios, pero hoy día, puede convertirse, en pueblo de Dios, en oveja del Señor, en redil, en redil de este rebaño, ya, en oveja de este rebaño, gloria al Señor, cuando, cuando usted acepta, al Señor Jesucristo, como el Salvador, de su alma, usted lo recibe, en su vida, el Señor, le da la potestad, de ser, hijo de Dios, ahí usted, pasa a ser, pueblo de Dios, ya su nombre, los beneficios, cuando la persona, es pueblo de Dios, que Dios, va a andar con vosotros, entiende, Él va a ser nuestro Dios, y nosotros, vamos a ser su pueblo, amén, que bendición, verdad, y a su nombre, y a su nombre, y así, en muchos pasajes, más de la Biblia, nos habla acerca, de que Jehová, tiene alma, Jeremías, abra su Biblia, otro versículo, más a ver, para, para entender, que Jehová, tiene alma, hay algunos, que no creen, que Jehová, tiene alma, Jeremías, capítulo 6, versículo 8, hay algunos, dicen que, no, Jehová, no tiene alma, pero la Biblia, le dice, que sí, a quien le va a creer, usted al hombre, a lo que la palabra de Dios, queremos ser salvos, no nos vamos a dejar engañar, por el hombre, si no vamos, a creer, a lo que Dios, nos dice en su palabra, verdad, eso es lo que hace, el entendido, ya, Jeremías, capítulo 6, versículo 8, dice, corrígete Jerusalén, para que no se aparte, mi alma de ti, para que no te convierta, en desierto, en tierra inhabitada, está así, en su Biblia o no, corrígete, dice el Señor, y esa palabra, también es para mí, para usted también, y para todos los que estamos, andando mal, muchas veces, corrígete Jerusalén, para que no se aparte, mi alma de ti, porque, que Jehová, se aparte de nosotros, es lamentable, es triste, el alma de Jehová, se apartó de Saúl, Dios se apartó de Saúl, y como terminó Saúl, terminó mal, terminó suicidándose, y ninguno que se suicida, va a entrar, a la vida eterna, va a entrar, al cielo, y a su nombre, y a su nombre, entonces, ahí vemos, pues, hay muchos versículos, más para meditar, que Jehová tiene alma, y ya, para que, para no dejarnos engañar, pues, Jehová tiene alma, y él, nos ha hecho a su imagen, y semejanza, y nosotros también, somos cuerpo, alma, y espíritu, a su nombre, a su nombre, volvemos a San Marcos, capítulo 12, versículo 30, dice, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu, tu mente, amén, gloria al Señor, hay que tener cuidado, porque el diablo, aterriza muchas veces aquí, en los sentidos, en la mente, allí muchas veces, trabaja el diablo, con malos pensamientos, con malicia, con cosas malas, ya, ahí el diablo, trabaja muchas veces, y nos engaña, amén, gloria al Señor, para eso, el Señor nos dice, que hay que pensar, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre, si en alguna cosa, de la danza, en eso pensar, y el Dios de paz, estará con vosotros, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, en esto pensar, dice el Señor, y a su nombre, muchas veces, por la malicia, comienza a ver, malos pensamientos, y ahí comienza, el diablo, a engañar, y muchas veces, los malos pensamientos, te pueden llevar, hasta el pecado, que no tiene perdón, cuál es el pecado, que no tiene perdón, la blasfemia, contra el Espíritu, santo, ese pecado, tenga mucho cuidado, porque no tiene, perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, cualquier otro pecado, que el hombre cometa, le va a ser perdonado, dice el Señor Jesús, más el que hable, contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, y a su nombre, como la gente, puede blasfemar, cuando, aleluya, habla mal, del Espíritu Santo, de los milagros, que hace, habla mal, de la iglesia, del Señor Jesús, donde, Dios está glorificándose, sanando, libertando, cambiando, transformando, muchas vidas, donde las almas, vienen, amén, cuando habla mal, de los siervos de Dios, que predican el Evangelio, con señales, y milagros, aleluya, para que Dios, haga milagros, con un hombre, es porque ese hombre, está con Dios, si o no, o crees que, o crees que Dios, se puede equivocar, no, Dios no se equivoca, y ya, Dios, aleluya, para que haga milagros, con alguien, es porque ese alguien, al menos, tiene algo de Dios, Dios está, morando, en aquella vida, y a su nombre, a su nombre, y el que hace el milagro, no es el humano, no es el hombre, es el Espíritu Santo, de Dios, que mora, en nosotros, entiende, y cualquier persona, que hable mal, contra el Espíritu Santo, pues está blasfemando, y la blasfemia, no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, a su nombre, y con toda tu mente, dice el Señor, que hay que amarle a Dios, ya, para eso, para, para que nuestra mente, el diablo, no le encuentre, vacía, hay que pensar en Dios, pues, ya, hay que estar pensando, en Dios, al amanecer, al anochecer, en el trabajo, en cualquier lugar, nos encontremos, siempre pensando, en Dios, cualquier cosa, que hagamos, siempre hacerlo, en el nombre, del Señor, Jesucristo, va a salir, a su trabajo, en el nombre, del Señor, Jesucristo, se va a alimentar, en el nombre, del Señor, Jesús, se alimenta, entiende, aleluya, entonces, ahí nuestra mente, va a estar, ocupada, y el enemigo, no va a poder, invadir, cuando, entra el enemigo, a nuestra mente, cuando, la encuentra, desocupada, cuando, la persona, no está, pensando en Dios, no se acuerda, de Dios, no se acuerda, de sus mandamientos, entonces, ahí el diablo, tiene campo libre, para, aterrizar, en aquella mente, en aquel sentido, de aquella persona, que se descuida, de las cosas de Dios, y a su nombre, a su nombre, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus, fuerzas, ya, y eso es lo que, muchas veces nos falta, no, fuerzas, ya, pero, quien es el que da fuerzas, alcanzado, Dios, Jehová, el Señor Jesucristo, ya, Él es el que da fuerzas, alcanzado, dice Isaías, 40, 29, Él da esfuerzo, alcanzado, y multiplica, al que no la tiene, ninguna, los muchachos, se fatigan, y se cansan, los jóvenes, flaquean, y caen, pero los que esperan, en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, correrán, como las águilas, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán, es promesa de Dios, y a su nombre, Él da esfuerzo, alcanzado, quien Dios fue, estamos cansados, estamos sin fuerzas, a quien debemos recurrir, a Dios Señor, dame nuevas fuerzas, y Él nos va a dar nuevas fuerzas, el Señor Jesucristo, también nos dice algo, San Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice, venita a mí, todos los que estáis, trabajados, y cargados, y yo los haré, descansar, cuantos quieren descansar, en el Señor, dían gloria a Dios, si, queremos descansar, en el Señor, hay que venir a Cristo, pues, hay que echarme, otras cargas, sobre el Señor, ya, muchas veces, las fuerzas nos faltan, si o no, porque nos faltan las fuerzas, muchas veces, por los problemas, entiende, tantos problemas, ya no tengo fuerza, dicen algunos, ya, muchas veces, nuestra fe decae, ya no tengo fuerza, ya, ya no tengo fuerzas, para orar, ya no tengo fuerzas, para ayunar, ya no quiero congregarme, ya no tengo fuerzas, para leer la Biblia, gloria al Señor, aleluya, pero quien es el que nos da nuevas fuerzas, Dios, pues, Jesucristo, que es Dios, Él es el que nos da nuevas fuerzas, y a su nombre, si nosotros amamos a Dios, de todo corazón, nos vamos a acordar, que Dios, es el que nos da nuevas fuerzas, y recurrimos a Él, Señor, mira, me encuentro en esta situación, ayúdame, ten misericordia de mí, fortaléceme, Señor, me siento cansado, me siento sin fuerzas, ayúdame, a su nombre, y Él no puede mentir, Él no puede, trasredir su promesa, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, lo que Él promete, Él lo cumple, lo que Él dice, es verdad, y a su nombre, y a su nombre, entonces, ¿quién es el que nos da nuevas fuerzas? Es Dios, justamente, para eso la vigilia también, para recobrar fuerzas espirituales, y a, fuerzas en el Señor, gloria al Señor, abra su Biblia, lo que dice en Efesios, capítulo 6, versículo 10, aquí está la promesa de Dios, también para nosotros, armarnos de la armadura de Dios, y poder fortalecernos, en Él, a su nombre, Efesios, capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su, fuerza, lo repetimos una vez más, ya, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el, Señor, y que más, y en el poder de su, fuerza, Dios es poderoso en fuerza, así o no, y Él es el que nos puede dar, también, fuerzas a nosotros, pues, muchas veces, el ser humano, recurre, a otro humano, recurre al hombre, para pedirle ayuda, el hombre no te puede ayudar, el hombre, nosotros también necesitamos, de la ayuda de Dios, de la fuerza de Dios, entiende o no, el único que nos puede ayudar, es el Señor Jesucristo, Dios, Él es el único, quien nos puede ayudar, amén, y debemos de recurrir a Él, para obtener también, el poder, y también su fuerza, y a su nombre, versículo 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, contra las acechanzas del, diablo, con, hay que conocer a Dios, y también, hay que conocer a nuestro, enemigo, ¿cómo trabaja? ¿ya? ¿qué planes tiene? ¿cómo está trabajando? Gloria al Señor, eso es lo que hace Israel, ¿ya? mira, Israel, ellos están en guerra, ellos no, ellos, este, pelean así, físicamente, carnalmente, terrenalmente, ¿ya? pero, pero ellos, para ir a un lugar, hacer guerra, primeramente, ven bien, ¿ya? ¿cómo está armado el enemigo? Gloria al Señor, analizan bien, Gloria al Señor, conocen, cuáles son sus maquinaciones del enemigo, qué estrategias tienen, dónde están sus lugares, dónde se esconden, amén, todo eso, analiza, ante los, Gloria al Señor, el pueblo de Israel, antes de ir a la guerra, ya su nombre, por eso, pues, que analizando, han detectado, que ellos, lo que le han hecho, ¿cómo se llama? lo que le tiraron bombas, hace poco, a Israel, el grupo de Hamas, ahí, analizando, ellos viendo, se han dado cuenta, que tienen túneles abajo, túneles, de bastantes kilómetros, y ahí están escondidos, y tienen entradas, en varios lugares, y sus entradas, justo lo ponen, en residencias, en colegios, en hospitales, qué terrible, Aleluya, Gloria al Señor, ponen como defensa, en su mano, a la gente civil, Aleluya, Gloria al Señor, y eso Israel lo sabe, entiéndolo, y por eso, que Israel, sabiendo eso, como el enemigo, tiene, sus estrategias, donde se esconde, entonces, arman, pues, Aleluya, la batalla, para ir, y atacar, en el preciso lugar, y darle, en el lugar exacto, al enemigo, y a su nombre, y a su nombre, y nosotros, pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios, ya, ellos pelean físicamente, nosotros, también somos pueblo de Dios, de las naciones gentiles, del nuevo pacto, nosotros, no peleamos físicamente, ya, sino, como peleamos, espiritualmente, nuestras armas, cuáles, la Biblia, la palabra de Dios, los ayunos, las oraciones, ya, y también, por supuesto, otras armas, que tenemos, cuáles, pastor, por ejemplo, los votos, los votos, de abecimiento, son unas, esas también, una arma, contra nuestro enemigo, sí o no, tenemos también, otra arma, la campaña, de la bendición, de la victoria, otra arma, para también, atacarlo, a nuestro enemigo, que se llama, diablo y satanás, y a su nombre, y a su nombre, entonces, hay que conocer, también a nuestro enemigo, pues como lucha, como trabaja, y también, utilizar las armas precisas, las armas, para poder derrotarlo, al enemigo, un arma precisa, por ejemplo, cuando la persona, tiene problemas, ya, que hace, toma una campaña, de la bendición, de la victoria, que Dios le reveló, para los problemas, es una arma, y gracias a Dios, que Dios lo confirma, cuantos problemas, Dios los ha resuelto, a través de la campaña, de la bendición, de la victoria, yo creo que muchos, de los que están aquí, sus problemas, han sido resueltos, a través de la campaña, si o no, a ver levanta la mano, y quémalo al diablo, los que han sido, problemas resueltos, gracias a Dios, ya ven, muchos, que han tenido problemas, algunos judiciales, otros, en el hogar, otros, aleluya, con los vecinos, aleluya, diferentes tipos de problemas, pero, con la campaña, de la bendición, de la victoria, Dios, ha resuelto, ha resuelto ese problema, el enemigo, ha sido vencido, en el nombre del Señor Jesús, ya su nombre, entonces, tenemos muchas armas, para derrotar, a nuestro enemigo, ya, dice la palabra de Dios, en el versículo 11, vestidos, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, contra las acechanzas del diablo, el diablo también, te bombardea, el diablo también, te tira sus dardos, el diablo también, te amenaza, te hace muchas cosas, ya, pero cuando nosotros, estamos llenos, de la armadura de Dios, aleluya, vamos a hacerle frente, al enemigo, vamos a hacerle frente, al diablo, ya su nombre, porque no tenemos lucha, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, de las tinieblas, de este siglo, contra huetes espirituales, de maldad, en las regiones, celestes, esa es nuestra lucha, que tenemos, las 24 horas del día, ya su nombre, nosotros no luchamos, así de cuerpo a cuerpo, ya no utilizamos, una arma terrenal, no, ya nuestra lucha, es espiritual, a su nombre, en una de las predicaciones, que estuve predicando, hace algunos días, por ahí un hijo del diablo, aleluya, comenzó ahí a decir, se desesperó, aleluya, comenzó a decir, ese gordo, tiene ahí una pistola, bendito sea Dios, ya su nombre, aquí no tengo, ni una pistola, ya, pero así habló el diablo, utilizando a un hijo del diablo, gloria al Señor, aleluya, aquí lo único, que tenemos es la espada de Jehová, la espada de Dios, que dice la Biblia, que penetra hasta partir del alma, espada de dos filos, ya, esa es la única espada, con que peleamos, contra el enemigo, pero así le habló, una persona, ya, ese gordo, todavía dice, tiene una pistola, y gloria al Señor, el hombre de Dios, puede ser gordo, flaco, puede ser alto, bajo, puede ser negro, o blanco, Dios no mira eso, Dios no mira lo físico, Dios mira, Dios, aleluya, está morando en cada persona, que lo ama, que hace su voluntad, que guarda sus mandamientos, en él está morando Dios, y el diablo lo sabe eso, y el diablo se desespera, tiene una pistola, si yo no tengo ni una pistola, nada, aquí lo que tenemos es, la palabra de Dios, que lo atormenta al diablo, ya su nombre, que le dispara, al diablo, entiendo o no, esta palabra es, dispara al diablo, y el diablo no puede soportar, el diablo, no puede resistir, a la palabra de Dios, ya su nombre, dice aquí en el versículo 13, por tanto, toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme, hay días malos, si o no, hay días malos, y recontra malos, ya, pero cuando nosotros oramos, velamos, hacemos nuestros ayunos, vamos a superar ese día malo, entiende, hay días malos, ya, pero con ayunos y oraciones, nosotros vamos a poder superar eso, ya su nombre, está pues firme, ceñidos vuestros lomos, con la verdad, y vestidos, con la coraza de justicia, para ser salvos, hay que mantenernos firme, hasta el fin, ya, muchos son los llamados, dice el Señor, poco los escogidos, el que persevere, hasta el fin, este será, salvo, cuando queremos ser salvos, digan gloria a Dios, diga Señor, yo quiero ser salvo, sálvame Señor Jesús, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, volvemos a San Marcos, capítulo 12, versículo 31, continuamos, San Marcos, capítulo 12, versículo 31, dice, y el segundo, es semejante, amarás a tu prójimo, como a ti, mismo, ya, primeramente, el amor a Dios, y en segundo lugar, el amor a quien, a nuestro prójimo, amén, es por eso, que Dios no se agrada, cuando la persona, está en pleitos, en contiendas, en enemistades, en iras, con su prójimo, Dios no se agrada de eso, entiende o no, Dios no se agrada, de las enemistades, y ya, y cuantos están enemistados, levante su mano, ah, ninguno, gloria a Dios, por eso, amén, gloria al Señor, pero si alguien, está en enemistado, con su prójimo, que es lo que debe de hacer, primeramente, ponerse a cuenta, con su prójimo, y también, ponerse a cuenta, con Dios, porque si está en enemistado, lo dudo mucho, que entre para la vida eterna, el segundo mandamiento, cual es, amarás a tu prójimo, como a ti, mismo, a su nombre, el Señor Jesús, también nos enseña, acerca del amor, hacia el prójimo, en San Juan, abra su Biblia, gloria al Señor, Evangelio según San Juan, capítulo, aleluya, en el capítulo 13, versículo 34, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento, un mandamiento nuevo, os doy, que os améis, unos a otros, como yo, os he amado, que también, os améis, unos a otros, en esto, conocerán, todos, que soy mis discípulos, si tuvierais amor, los unos, con los, otros, y a su nombre, cuando la persona, entre hermanos, inclusive, están peleándose, están discutiendo, aleluya, están en enemistad, gloria al Señor, no conoce a Dios, no está amando, ni a Dios, porque no está guardando, sus mandamientos, y tampoco, está amando, a su prójimo, aleluya, y el Señor Jesús dice, en esto, conocerán, todos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor, los unos, con los otros, el verdadero amor, el amor de Dios, cuál es el verdadero, amor de Dios, el decirle al hombre, la mujer, que se arrepienta, que se aparte del pecado, que busque a Dios, que haga lo bueno, que siga las pizadas, del maestro, que aprenda de Jesucristo, y a su nombre, ese es el amor de Dios, ya, y ese amor, también debemos tener, unos, con otros, y a su nombre, y a su nombre, versículo, San Marcos, capítulo 12, versículo 31, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, no hay otro mandamiento, mayor que estos, entonces, el escriba, le dijo, bien maestro, verdad, has dicho, que uno es Dios, y no hay otro, fuera de él, este escriba, escriba, una persona religiosa, pero al menos, se convenció, ya, se convenció, con lo que el Señor, Jesucristo, le dijo, bien has dicho, le dijo, maestro, que uno es Dios, y no hay otro, fuera de él, y el amarle, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, y con todas las fuerzas, y al amar, y amar al prójimo, como uno mismo, es más, que todos los holocaustos, y sacrificios, a su nombre, para que Dios, se agrade, de nuestros sacrificios, de todo lo que hacemos, para él, hay que amarle, de todo corazón, pues para que Dios, se agrade, de lo que hacemos, también para él, ya, porque si, no le amamos a Dios, de todo corazón, podemos hacer, algunas cosas, para Dios, pero Dios, no se agrada de eso, y a su nombre, el pueblo de Israel, sacrificaba, muchas veces animales, ya, gloria al Señor, pero que animales, sacrificaba, los animales, que estaban cojo, los animales, que por ahí, le faltaba un ojo, los animales, que por ahí, estaban enfermos, esos animales, lo presentaba, para Dios, y Jehová, le reprende, le exhorta, al pueblo de Israel, le dice, preséntale a ver, esto a tu rey terrenal, a ver si te lo va a recibir, preséntale a tu rey, a ver si te lo va a recibir, gloria al Señor, si dices que yo soy Dios, que yo soy tu padre, donde está mi honra, eso le dice Dios, al pueblo de Israel, porque, porque ellos hacían, sacrificios, en pecado, sacrificios, en desobediencia, gloria al Señor, y de eso Dios, no se agrada, Dios se agrada, cuando la persona, sacrifica de lo mejor, para él, y a su nombre, da lo mejor, para Dios, de eso Dios se agrada, de esos sacrificios, y dice el Señor, que el mejor sacrificio, es el espíritu, humillado, ya, miraré, al que es humilde, de espíritu, y al que tiembla, a mi palabra, a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, reciclo 34, Jesús entonces, viendo, que había respondido, sabiamente, le dijo, no estás lejos, del reino de Dios, aleluya, no estaba lejos, del reino de Dios, este hombre, ya, porque había respondido, sabiamente, pues, Dios quiere que también, nosotros, seamos entendidos, así como este hombre, que entendió, ya, y respondió, sabiamente, gloria al Señor, sabía lo que el Señor, Jesucristo, le decía, eso era, así, tal como el Señor, Jesús le decía, el Señor, Jesús le dice, no estás lejos, del reino de Dios, ya, su nombre, Dios quiere que nosotros, también, con la ayuda de Dios, nos salvemos, ya, van a haber pruebas, luchas, dificultades, muchas veces, nos faltan las fuerzas, pero ya sabemos, quien es el que nos da, nuevas fuerzas, si, quien nos da, nuevas fuerzas, el Señor, Jesucristo, amén, a su nombre, algo más, y por aquí terminamos, ya, en Apocalipsis, capítulo 2, perdón, capítulo 3, versículo 8, libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, y por aquí, ya vamos terminando, gloria al Señor Jesús, aquí había un, una persona, que tenía pocas fuerzas, ya, así como de repente, nosotros, tenemos pocas fuerzas, pero tenía algo muy importante, algo esencial, que vamos a aprender también, ya, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado, mi nombre, a su nombre, el amar a Dios, es amarle con todo el corazón, con todas las fuerzas, verdad, pero muchas veces, como están nuestras fuerzas, bajas, no tenemos, tantas fuerzas, ya, pero hay algo, que nos puede salvar también, cuando, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, y no negamos el nombre del Señor, Jesucristo, ya, a pesar de que no tenemos fuerza, pero nos esforzamos a hablar del Señor, Jesucristo, nos esforzamos a testificar, de las maravillas, de los milagros, de que el Señor Jesucristo sana, que el Señor Jesucristo salva, que Él ha venido por los pecadores, para que el pecador pueda alcanzar misericordia, y salvación de parte de Dios, ya, cuando uno habla, cuando uno testifica, gloria al Señor, eso, aleluya, es muy bueno para su salvación, ya su nombre, tenemos poca fuerza, de repente no oramos mucho, ya, gloria al Señor, pero al menos, aleluya, testificamos de Cristo, y de eso Dios se agrada, Dios se agrada, que nosotros, hablemos de su nombre, testifiquemos de Él, contemos sus, maravillas, a su nombre, luego dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten, he aquí, yo haré que vengan, y se postren a tus pies, y reconozcan, que yo te he amado, a su nombre, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? gloria a Dios, hay algunos que se dicen ser judíos, hay una denominación, que se denomina los israelitas, que andan todos barbudos, andan con el pelo largo, son hombres, y andan como mujer, con su pelo largo, y barbudos, ya, y se dicen israelitas, israelitas, es una persona que nació en Israel, ya, judío, es una persona que nació en Judá, gloria al Señor, una persona que nació en el Perú, no puede decir soy israelita, no puede decir soy judío, ¿por qué? porque está mintiendo, una persona que nació en el Perú, es peruano, es peruana, una persona que nació en Argentina, es argentino, una persona que nació en Brasil, es brasileño, nació en Rusia, es ruso, ya, pero no puede decir pues que es israelita, si no nació en Israel, a su nombre, aquí dice aquí la palabra de Dios, yo entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten, aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado, ya, ahora, no se postran aquí, por su soberbia, por su orgullo, porque no se sueltan del diablo, que los tienen engañados, un día van a tener que postrarse, pero de abajo del infierno, van a tener que hacerlo, aunque no lo quieran, ya su nombre, porque Dios lo que dice, Él lo cumple, amén, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que haré venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, amén, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, es la promesa de Dios, Dios promete guardarnos, de qué, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, va a venir un momento, donde va a haber una lucha terrible, va a haber tribulación, va a haber angustia, ya, pero Dios promete guardarnos, gloria al Señor, Isaías 17, 11 que dice, la cosecha será arrebatada, en el día de la angustia, y del dolor desesperado, y esos momentos, se aproximan, claro ahorita ya hay tribulaciones, angustias en diferentes lugares, ya, pero esto cada día más y más va a crecer, gloria al Señor, porque estamos en los tiempos del fin, y la cosecha será arrebatada, en el día de la angustia, y del dolor desesperado, y ahí se cumple lo que el Señor, aquí dice en su palabra, yo también te guardaré, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran, sobre la, sobre la, tierra, a su nombre, versículo 11 que dice, he aquí yo vengo, yo vengo, pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu, corona, reten lo que tienes, ya, para que ninguno tome tu corona, porque el diablo es astuto, uno se descuida, gloria al Señor, el diablo te arrebata la bendición, ya, el diablo te arrebata la bendición, por eso no hay que descuidar, el Señor Jesús pronto viene, y hay que mantenernos firmes, reteniendo lo que tenemos, ya, oiga, algunos el diablo, le roba la bendición, como usted ni se imagina, le roba la bendición, ya, le roba la bendición, y de ahí están lamentando, Dios tenga misericordia de mí, tenga misericordia también, de todo lo que estamos aquí presentes, que el diablo, no nos vaya a robar la bendición de Dios, para eso hay que retener lo que tenemos, ya, gloria a Jesús, y afirmar, las cosas que están a punto, de caer, ya su nombre, dice la palabra de Dios, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias, amén, Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana, hasta aquí nomás la palabra de Dios, vamos a, gracias a Dios por su palabra, gloria al Señor Jesús, ¿quién vive? y a su nombre, a ver todos, todos, a su nombre, quien sana, quien liberta, quien viene, a su nombre, gloria a Dios, todos de pie por favor, vamos a levantar nuestras manos para Dios, oremos ya conmigo, gloria, 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 gloria a Dios, todos, todos, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias Señor por tu palabra, ayúdanos Señor a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, danos fuerza Señor, porque muchas veces nos sentimos cansados, ayúdanos, aliénanos, fortalécenos Señor, te pido Señor, que nos ayudes a perseverar hasta el fin, en las pruebas, en la lucha, no nos desampares Dios mío, danos tu mano Señor, caminar contigo, creemos Padre, aleluya, gloria a Dios, y quema toda obra del diablo, espíritu engañador, espíritu de las tinieblas, sal demonio, salga, en el nombre del Señor Jesús, amén, quiero orar por las personas que quieran aceptar a Cristo, y también por los que quieren conciliarse con el Señor, el día de mañana, domingo, en la cena del Señor Jesús, vamos a ponernos a cuenta con Dios, levanta su mano, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios creador del cielo y de la tierra, Señor mi Dios, nuevas son tu fidelidad, tu misericordias, cada mañana, vengo a ti, para pedirte, que perdones, mis pecados, límpiame, con tu sangre, cuerpo, alma, y espíritu, y ayúdame, Señor, a amarte, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, y con todas mis fuerzas, y ayúdame, para amar, a mi prójimo, como a mí mismo, Señor Jesús, salva mi alma, que mi nombre, esté escrito, en el libro, de la vida, y mi vestidura, esté blanca, y resplandeciente, para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gloria a Dios, aplauso para el Señor Jesús, a ver todos, todos, hagan palmas, para Cristo, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, el aplaudir a Dios, con todas nuestras fuerzas, también es amarle a Dios, si o no, el darle gloria a Dios, con todas nuestras fuerzas, también es amarle a Dios, amén,